¿Usted había comido alguna vez arepa? No, ¿no? Casablanca. Le está traiendo ese cilindrito para su agüita. ¿Ves? Ahí está su agua del tío Adrián. ¡Qué bonito sarténcito! Y yo le estoy regalando estas mantas para la sombra, porque si no, se puede calentar el agua. Agua tenemos hasta de sobra. Vamos a preparar el rico picante de cochayuyo. Picante de cochayuyo con malisco. Aprovecho con todos. Ha venido el amigo Alexander. Está colaborando al tío Adrián un cilindro. Claro, ¿ves? David está colaborando con palos. ¿Y con qué vas a colaborar tú? Sartén. ¿Tú qué estás colaborando? Víveres. Todos están colaborando acá los amigos. El tío Adrián ya tiene su agua. Ustedes ya han visto. Estamos llevando un sartén para hacer arepas. Estoy llevando el cilindro. Todos apoyándonos unos a otros. Y de paseo, vamos a conocer la casa del tío Adrián. Porque quema la arena, por eso se está usando en medias. Vamos a pasar hoy por la orilla del mar. Cuando la marea está fuerte, pasamos por la parte de arriba. Miren el mar. Hay muchas rocas por acá. Así. Y ahí estamos llevando los víveres. Un descanso. Así. Ahí está la piscina del tío Adrián. El tío Adrián viene a bañarse acá en verano. Tiene sus cangrejos, todo. Hasta piscina tiene el tío Adrián. No sabía. Nos hemos cansado bastante, pero llegamos. ¿Está en el agua? Sí. Ahí está el agua, ¿ves? Tío. Ha venido visitas. Tenemos visita. Acá el amigo viene de Ica. Desde Ica. Le está colaborando con un cilindro. ¿Puedo decir el agua? Tío. ¿Quieres ver? Dice el agua. ¿Sale el del caño? A ver, a ver, a ver. ¿Dos? Sí, sale. El otro día le hemos instalado el agua. Ya tiene ya el tío Adrián agua. Ustedes ya han visto, ya miren. Mirá, una, dos y tres. Hay agua. Es, hay agua. ¡Bravo! El joven viene de Ica. ¿Ica? Sí. ¿De Ica, Ica, pe? Casa Blanca. Le está traiendo ese cilindrito para su agüita. Sí, es un cilindrito para agua. El joven viene de allá de Corire. Le está traiendo palitos. Palitos le ha traído. Gracias. ¿Tú qué le has traído? Sácalo para el tío. Todos le han traído. Mira, ah, yo le estoy traiendo esta mantita. Esta manta es para, esta manta vamos a poner para el chavo. Ah, ya. El agua se puede calentar. Acá estoy con el tío Adrián. Y yo le estoy regalando esta manta. Y este cilindro está regalando el amigo Alexander. Buena. Sí, es el joven. Y acá Luis Miguel Fernández ha traído víveres. ¿Y la carne? Carnecito, dice, para cocinar. También le han traído un sarténcito. Para fríe, pescadito, pejerrey. Hoy día vamos a hacer arepas, ya. ¿Usted sabe hacer arepa? Sí. Arepa es así como toctoche, como tortilla, así. Ahí está. Ajá. Guau, qué bonito sarténcito. Para fríe, huevito, vale, ¿no? ¿Ves? Ahí está su agua del tío Adrián. El tío Adrián también tiene su mesa. Mesa familiar. Esta es para ocho personas. Tío, hoy día hacemos fiesta. Tío, ya no puedes traer leño porque la rodilla te duele, ¿no? Sí, sí. La rodilla, pe. Por eso con gas ya cocinas ahora ya, ¿no? Hasta agua tiene. Vamos a ir a tapar el tacho con sombra para que no caliente el agua. Sí, ya. Sí, ya bajó el sol. ¿Usted había comido alguna vez arepa? No, no. Ah, primera vez has comido arepa. Rico es. Ajá, maíz rico es. Estos palos nos ha regalado el amigo David. Y los vamos a usar para hacer la sombra para el chavo. Para la sombra, porque si no se puede calentar el agua. El tío Adrián está feliz, como una lombriz. Porque ya llegó el agua hasta su casa. Allá viene el tío Adrián lento, pero seguro. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Tienes que se ha llegado a la manta? Ya la manta. Sí, está vacío. ¿Tiene el agua? Sí. Está vacío eso, ¿no? Mira, así el lecho, mira tío Ahí está la sombra Ahí te venimos ya Mira, ya se quedó el tío Adrián ahí Está contento con su pozo, con su chavo Mis amigos quieren tomar el agua Directo del pozo El amigo Alexander quiere ver el pozo No conoce, él viene desde Ica Son aventuras Este es el camino del tío Adrián El camino del agua Pero ahora el tío Adrián ya no baja Ya se queda allá arriba nomás porque tiene agua Vamos a ver el pozo del tío Adrián Pasamos Agua gratis Esa es agua salada pero vale para mojarse la cabeza Ya vamos Y a quién va a tomar Del pozo directo Ahí está el pozo Amigos Llegamos al pozo Ha rebalsado increíble hoy Oh mira ha rebalsado el agua Vamos a tomar del pozo directo Es otra cosa Agua sagrada de los dioses Agua de los dioses Agua de los dioses Sí El adicto es el agua Agua de los dioses Ahí lo dejamos el balde Ha aumentado bastante la gota del agua Mira que tanto ha llenado el agua Miren Sigue aumentando el agua Ya se queda allá vamos a traer el motor ya Vamos a cocinar ya Esta es la cocina del tío Adrián El fogón Pero el tío Adrián no tiene leña Porque le duelen las rodillas No puede ir a traer leña Y ahora el tío Adrián se cocina con gas Y acá está Mira 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 Esta es la cocina del tío Adrián Ahí están las ollitas Las ollas Su agua Y acá tiene su mesa Hasta radio tiene A ver Tiene su radio el tío Este es el cochayullo del tío Adrián ¿Ves? Vamos a preparar el rico picante de cochayullo Y acá el tío Adrián ahorita nos ha dado el cochayullo fresquito También le voy a preparar para el tío Adrián arepa Ahí está Harina de maíz He traído aceite Que acaba vos te comprando Sí Tío Adrián Dándose el arrocito Ahí está la cocina del tío Adrián Arrocito traigo este para granear Vamos a comer algo rico Delicioso hoy día Primero vamos a hacer arroz graneado Cochayullo Marisco Mixto Tiene langostino Agua tenemos hasta de sobra Como en la ciudad ya no tío Igual que en la ciudad Así colorante Pimienta Comino Que suelte todo su sabor El marisco Ya estamos agregando el cochayullo Ahí estamos cocinando con Tello 200 Primero lo estamos dorando bien Con el marisco Con el cochayullo Para que suelte todo su sazón Con el sabor El rico picante de cochayullo Ahí sí se prepara Ah ya te he lavado los platos ya ¿Cómo te parece el agua? ¿Está bien? Sí está bien el agua Plato extra estamos preparando Picante de cochayullo con marisco Este hueco es para que cozca bien el centro del pan O de la arepa Rico es Mire ya está ya frío Ya Ahí prueba A ver Ahí prueba Hubiera estado haciendo mucho chiquitito Sí Si parte Dame la mitad A ver Pártelo Ahí prueba Ahí prueba A ver A ver Arepes Sí Está rico Aprovecho con todos Vamos a almorzar el picante de cochayullo Con los amigos Del barrio Tío Adrián Ahí está Patis Patis Aprovecho con todos Ahí está Ya te cuidas tío Adrián Ya ya Ahí está el agüita Ya Ahí ya está con sombra Ya Otro día ¿Vos a regresar de cuántos días? De acá de una semana Una semana De ocho días por ahí regresamos Ya Para bombear más agua Espero que les haya gustado el video De las aventuras con el tío Adrián El proyecto del agua Ya hemos culminado Llegó el agua a su casa del tío Adrián En el siguiente video Vamos a hacer una ducha Y vamos a bombear más agua Ahorita el chavo está llenando Ahorita el chavo está llenando Ahorita el chavo está llenando